¿Cómo podemos construir un liderazgo centrado en sacar lo mejor de ti y de las personas que te rodean? Hola, soy Lucas Chávez Alcorta, soy comunicador social especializado en marketing y tengo 15 años de experiencia trabajando para distintos mercados de América Latina, como Perú, Colombia y Chile. Actualmente soy gerente de marca regional de falabela.com y también he sido gerente de marketing de falabela en Colombia, lo que me ha llevado a estar a cargo de importantes campañas en la región y conocer a muchas celebridades que han sido imagen de la marca. Pero más importante que eso, es decirte que el mundo y las organizaciones necesitan cada vez más de personas capaces de crear una cultura colaborativa en torno a sus habilidades blandas. En este curso que diseñamos con Creana, aprenderás cómo. Hablaremos de la inteligencia social y sobre cómo aplicarla para mejorar nuestras relaciones interpersonales, ser empáticos y conocernos a nosotros mismos. Durante el curso, irás aplicando lo aprendido en cada módulo para conocerte, entender cómo la gente te percibe y aprender a tomar el feedback de las personas que te rodean. La idea es que logres ser un buen líder, capaz de influir positivamente en tus equipos. Únete.